El coro Ismaelillo tiene su génesis en la primera mitad de los 80. Era entonces agrupación de la Escuela Primaria Bayamés Aguyenbantroi. Nació bajo la batuta de los maestros Irene Nubiola y Reinaldo Pérez, con el objetivo de acercar a los infantes a las bondades del canto coral. Este año, justo en septiembre, el colectivo cumple 40 años de creado, razón por la que tiene lugar en Granma una amplia jornada de agasajo que incluye la expo Aniversario 40 del Ismaelillo. Más de medio centenar de fotografías, reconocimientos, así como recuerdos de noticias y reportajes referidos al quehacer e impronta del grupo, conforman la muestra. Junto a la exposición, vio la luz un cancionero que recoge parte del repertorio activo del icónico coro Bayamés. Las celebraciones por los 40 años del coro Ismaelillo concluirán el 30 de septiembre con un gran concierto en el Teatro Bayamo. En la velada estarán presentes directores que fundaran la institución cultural y se unirán voces de antiguos y actuales miembros de la agrupación liderada hace más de dos décadas por la solista Aris Rodríguez. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.